Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis pasado buen puente. Y bueno, aquí estamos otra vez, siguiendo el ritmo y a ver cómo vamos pasando toda la pandemia esta. Espero que sigáis haciendo los ejercicios, los vayáis viendo poco a poco y bueno, despacito, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué hacemos hoy. Vamos a recordar un poquito lo de las carpetas, hacer algún archivo en Word o en el LibreOffice o en el OpenOffice. Entonces vamos a nuestra carpeta, ¿vale? Abrimos el explorador de archivos. Pinchamos aquí y vamos a nuestra carpeta de informática curso 2020-2021. Donde lo tengáis. Yo lo tengo en D, acordaros. Vosotros si lo habéis creado en C, tendréis que ir en C. Pues estas son nuestras carpetas de trabajo. Iremos haciendo cositas. A ver, en dibujos. ¿Os acordáis que hicimos con el paint? El árbol, la estrella, bueno, un trabajito muy suave. Documentos. Vale, aquí hicimos post-documentos. Archivos de prueba en Word a borrar, etcétera, etcétera. Los tipos de archivo que lo vimos el otro día, el teclado. Mi primer archivo del OpenOffice y del LibreOffice. Esto era una carpeta de pruebas, escrituras de la casa de Cuenca que tenía. Pero no tenemos las escrituras. No las hemos escaneado. Si las escaneáramos, meteríamos ahí el documento. Otro día podíamos probar, pues, a buscar algo por internet. Unas escrituras, yo qué sé, como si fueran nuestras y meterlas en esas carpetas. En fotos. Estos hicimos. Tenemos fotos de las Cibeles, del otoño. Bien. Poemas. Hicimos de Rosalia de Castro. Recetas. Mira, recetas no tenemos ninguna. Pues mira, vamos a buscar una receta en internet y vamos a hacer algún trabajito en el Word, pues, para guardar ese archivo. Veis que estoy dando al retroceso. Vídeos del móvil. Doble clic. Lo abro. No hay nada. Veis el recorrido. Esto acordaros siempre. En este equipo, en la unidad en la que estemos, en nuestra carpeta. Vídeos móvil. Voy para atrás. Sube la jerarquía de las carpetas. Veis ahora dónde estoy. En este equipo, en D, en Informática. Curso 2020-2021. Bueno, pues, como vamos a hacer recetas, no hace falta que tengamos. Luego, a la hora de guardar el archivo, podremos guardarlo aquí. Vamos a cerrarlo para que veáis que lo vamos a crear ahí. Cerramos. Bueno, si vamos a buscar una receta, vamos a internet. Doble clic. Y aquí en el Google, en el buscador, pues, buscamos una receta. ¿De qué podemos hacer la receta? De lo que queráis. Por ejemplo, de una paella. Venga. Receta. Paella. 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 Venga, valenciana. Valenciana. Intro. Las cookies. Aceptamos. Y aquí lo de siempre. Y aquí vemos un poco también lo que es la navegación por internet. Mezclamos. Hay que mezclar todo a la hora de poder coger el ordenador. Aquí, por estas palabras claves, de receta paella valenciana, nos salen todos estos enlaces. ¿Lo veis? La primera, si pinchar aquí, iría a esta dirección, la paella de valencia punto es. En esta iría a la fallera punto es. En estas recetas, igual podría pinchar, iría a una dirección. La veis aquí abajo, ¿no? Pequeñas recetas, barras, recetas, paella valenciana. Esa es la dirección. No estoy pulsando nada, simplemente estoy visualizando. Sigo bajando. ¿Veis? Aquí pone mostrar más. Paella valenciana. Recetas de cocina elaborada y deliciosa. Iría aquí. Este igual iría a la fallera. Imaginaros que como yo soy muy forozo de la fallera, pues pinchamos en este enlace. A ver qué nos cuenta. Como confío en ellos, pincho. Otra vez las cookies, aceptamos. Y aquí lo de siempre. Estamos ya en la dirección. Lo veis, lo que selecciono. Esta es la dirección de internet, acordaros, el enlace. Para cuando os digo un día, pues mandarme el enlace de lo que sea. Esto es lo que tenéis que copiar. Acordaros, botón derecho, copiar. Yo lo he copiado. Yo lo he copiado, pero ahora no vamos a hacer eso. Vale. Yo estoy navegando la página. La exquisita paella. Estos son imágenes. Igual. La exquisita paella. ¿Veis? Aquí nos viene ingredientes, elaboración, consejos. Si pincho ingredientes, se van los ingredientes. Lo veis, está dentro de la página. Subo, elaboración. Dentro de la misma página va a la elaboración. Lo veis. Subo. Consejos para cocinar una auténtica paella valenciana. Lo pincho. Está dentro de la misma página. No sé si lo veis. ¿Veis la barrita esta de la derecha? Esta yo puedo subirla. Bajarla. Igual que con el ratón, con la ruedecita. Aquí nos viene todo. Ingredientes. 400 gramos. Un kilo de pollo troceado. El conejo. Las judías. Garrafo fresco. El aceite de oliva. Azafrán. Tomate. Pimentón. Pues imaginaros que esta nos convence. ¡Ay, qué rica esta paella! Pues vamos a hacer el trabajo sobre esta paella. ¿Os acordáis cómo copiábamos y pegábamos? Vamos a ver si nos copia y nos pega todo. Con las fotos incluidas. ¿Vale? ¿Veis? Aquí acaba de haber más recetas. Pues vamos al principio. ¿Veis? Yo estoy subiendo con el ratón. Y a ver si nos deja marcar esto. Bajamos. Esa foto nos la cogería. Si quiero esta, de aquí a la derecha, sigo bajando. Aquí veis, aquí nos coge ya la publicidad de la derecha. O sea, no es copiar todo. Ahí al destajo de decir, ala, copio todo lo de internet y lo pego. Hombre, podéis copiar todo y luego cambiarlo en el Word. Vengamos a hacer la prueba, lo copio todo lo que no nos guste, estoy bajando, arrastrando, todavía no he soltado el dedo del ratón, del botón izquierdo. Imaginaros que yo aquí se me va el dedo, suelto. Ah, y no he copiado todo. Vale, pincho fuera, se pone otra vez en blanco, voy hasta arriba del todo y vuelvo a hacer la selección. Y otra vez, pincho y voy arrastrando. Estoy bajando el ratón con el botón izquierdo pulsado. Bajo, 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 bajo. Sigo bajando. ¿Veis? Subo, no, todavía tengo más. Bajo. ¿Veis? Hasta aquí. Imaginaros. ¿Veis cómo lo muevo el ratón? Y aquí ya suelto. ¿Vale? Ahora puedo con la rueda subir. ¿Veis esto? Está seleccionado en azul. Pues ahora lo que tengo que hacer es copiar el texto. ¿Cómo lo hacíamos? Damos el botón derecho. En lo azul. No vayáis a otro sitio, acordaros. Que mucha gente os venís por abajo, en lo blanco, por aquí. No. En lo azul. Tenéis que decirle, yo quiero copiar esto, lo que he seleccionado. Copiar. Botón izquierdo. ¿Vale? Yo ahora lo tengo copiado en la memoria. En una memoria intermedia, para ahora abrir el Word. ¿Veis que todavía no ha abierto el Word? O ningún editor de texto. Minimizo. Y ahora en cualquier, en el LibreOffice, en el Open, en el Word. Venga, vamos a hacerlo en el Word. Pues abro el Word. Documento en blanco. Y aquí le digo pegar. Veis, aquí me pega todo. Veis, ya en el editor. Aquí podría retocar todo, las imágenes. Lo veis. Yo lo sigo teniendo en memoria. Mira, para que veáis, voy a minimizar. Y voy a abrir el Open Office. Para hacerlo con todos los editores. Documento en blanco. En documento de texto. No está maximizada la ventana. Maximizo, venga, para verlo bien. Y aquí le doy a pegar. Pues tendríamos que aprender los símbolos. Si queremos, pues aquí viene abrir. Es aprenderse un poco. En editar viene pegar. ¿Lo veis? O en lo blanco, botón derecho, también viene pegar. Venga, voy a darle aquí, pegar. Y me ha pegado igual. ¿Lo veis? La estructura la hace de otra manera. Luego, las fotos no las ha copiado bien. Pero es para que lo veáis que también podríamos trabajar con el Open Office. Venga, este le cierro. Y cerrar sin guardar. El libre office. Doble clic. Como sigue estando en memoria. ¿Qué hacemos? Un documento de Braille, de escritura. Nada, aceptamos. Y aquí hacemos lo mismo. En editar. Viene pegar. Un pegado especial. ¿Veis? Pegar texto sin formato. Pegado especial. Venga, simplemente pegar. Le he dado a pegar. Importando el documento. Si no se ha quedado turuleto, pues debería de pegarlo. Parece que tarda mucho, no sé. Vale. Pues lo ha pegado. ¿Lo veis? Igual con las fotos. Este se ha traído a las fotos. Libre office. Le he pinchado esta foto. Hacemos como en el Word. Lo podemos reducir. ¿Lo veis? Pincho la foto. Y la reduzco. Bueno, aquí os voy a liar un poquito. Pero es más que nada para que veáis que se puede hacer con cualquier editor. Claro, el problema es luego aprenderte los menús de archivo, de editar, de ver, de insertar, de formato, los estilos, de tabla, de formulario, de herramientas, de ventana, de ayuda. Y claro, cambiando muchas veces, si utilizas un editor, lo suyo es que utilices un editor solo y aprendértelo un poquito. Si no acabas loco en informática, pues hay muchos programas para hacer una cosa. Venga, pues como lo hemos visto, cerramos y lo mismo que antes, no guardamos. Bueno, el Word lo tenemos aquí. Lo vamos a hacer en el Word. ¿Vale? La exquisita paella valenciana. Aquí ya podemos retocar, fíjate, una página entera para una foto. Pues ¿qué podemos hacer? Pinchamos la foto y la podemos reducir a nuestro interés. Pues imaginaros que esta foto no nos interesa y le podemos dar a su premio y nos la borraría. ¿Vale? Luego ya, como hemos copiado todo, pues fíjate, hay carácteres raros. Yo selecciono esta imagen y le puedo dar a suprimir. Imaginaros que esto no lo quiero. Lo selecciono, suprimo. Esta fotito. Igual, la he pinchado, la puedo reducir. ¿Lo veis? La he pinchado y la he arrastrado hasta aquí. ¿Bien? Ya, la estoy insertando. Le puedo dar formato como yo quiera. O esta hacerla un poquito más pequeña también. Para que se quede como esta. ¿Lo veis? Estos puntos. Si no los quiero igual puedo ir borrándolos. Le he dado a retroceso. Lo borra. Aquí ya es darle un poco de formato a todo. Como veis, la exquisita paella valenciana. Hay poca gente que no caiga rendido. Si lo queréis hacer bien, a ver, esto es una prueba. Pues os leéis todo. Aprende a preparar la paella tal, tal, tal. Imaginaros que esto no lo quiero. Lo selecciono y suprimo. Suprimo los blancos. ¿Veis? Aquí estos son enlaces. Tampoco me valdría. Esto lo selecciono. Y a suprimir. Este espacio. Pongo ahí el cursor. Y borro. Le dice aquí ya nos viene ingredientes. Elaboración. Otra foto. Esta no me gusta. Por ejemplo, ahí. Esto será del... Del pollo, del conejo. Era... Conejo. Conejo troceado. La pincho y le puedo dar a suprimir. Me ha borrado la foto. ¿Vale? Aquí el cursor le doy a suprimir. Y me suprime la línea de en medio. ¿Veis? Lo que estoy haciendo ahora es darle formato a mi... No voy a presentar este trabajo. Fíjate ahí dos fotos. Hay que dejarlo más bonito. Esta la pincho, por ejemplo. Y la reduzco. Las judías la pincho. Y la reduzco. Para reducir, cojo el vértice. Acordaros. Y arrastro. Pincho y arrastro. Lo dejo en ese tamaño. Y pincho fuera. Y ahora vierte el tomate rallado y sofrielo del mismo modo. Removiendo constantemente. El tomate también igual. Es muy grande la foto. ¡Uy, qué buena pinta! ¡Qué hambre! Pues pinchamos. Y lo reducimos. Aquí que vienen las especies, ¿no? Azafrán, romero y la sal. Muy grande. Lo mismo. Pues la pincho. Y la reduzco. La voy a hacer más pequeña. La voy a hacer más pequeña. Venga. Y esta igual, más pequeña. Para ver si lo pongo la misma página. ¿Lo veis los saltos de página? Ahora está en esta página. Esto es un salto de página. Bien, más o menos está en el mismo tamaño. Así es. Las dos fotos. ¿Veis? Aquí vienen ya los consejos. Seis consejos. Siete consejos. Y aquí ya acabaría. Por ejemplo, esto no me gusta que acabe entrar aquí tres líneas. A ver si lo puedo meter arriba. ¿Qué puedo hacer? O hacerlo más pequeño. O quitar alguna línea. Que esté en blanco. Vamos a ver si por aquí hay... Suprimo. Uno para atrás. Este vas a hacer más... Voy a hacerlo más pequeñito. Y este igual. Pincho y arrastro. Vale, a ver. Bajo, bajo, bajo. Vale. Y ya me queda esta última página que ya está en blanco. Voy a suprimir. ¿Veis? Y ya me ha quitado la última página. Aquí abajo lo vemos. Página 3 de 3. Tenemos tres páginas. 692 palabras. Bien. Bueno, pues podemos dejarlo aquí. Vamos y luego ya el próximo día lo vamos retocando, centrándolo y lo mandamos por correo electrónico. Me lo tenéis que mandar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a guardarlo. Archivo. Guardar como. ¿Dónde le vamos a guardar? En D, ¿no? ¿Dónde? En informática, curso 2020-2021. ¿En dónde? En recetas. Estas son nuestras carpetas. Recetas. Lo veis, ya estamos aquí en D, en nuestra carpeta, en recetas. ¿Con qué nombre? Pues ponemos recetas de paella valenciana. Bien. Y le damos a guardar. Ya no la ha guardado. Venga, para verlo. Venga. Yo como confío que me la ha guardado, cierro aquí. Voy al explorador. Y lo tengo que tener en D, en nuestra carpeta de informática, en recetas. ¿Veis? Y aquí está, receta de paella valenciana. Doble clic. Y lo tengo archivado. Bien. Venga, el próximo día seguimos con esto. Retocamos un poco lo que es el texto. Y lo vamos a mandar por correo electrónico a mi correo. ¿De acuerdo? Venga, cierro. Cierro. Bueno, espero que os haya sido facilito para que probéis en casa. Y seguir haciendo cositas. Poco a poco iremos avanzando en lo que veamos así útil. Y bueno, hasta mañana. Que sigamos todos bien. Venga. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos.